¿Me está cayendo bien Francisco Guillermo? Más empático Lavín que yo, claro. Político-Besiferante, un vocero en acción. Es vocero siempre. Es aliancista, bacheletista, que votaría por el no de nuevo, o sea, no de nuevo, ahora. Yo, la imagen de Lavín es con la dictadura, que la he cambiado. Conversamos mucho de estas cosas al aire, reconocer los argumentos del otro, una parte. Pero en general, se aprende en un programa como este. Y por haber sido ministro. Eso también le ayuda. Podemos contar cosas que son entretenidas y que son novedosas para la gente. Las negociaciones con el Parlamento, las relaciones con los presidentes, con piñera, con bachelet. La pequeña historia.